No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar ¿Cómo dice? A ver, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción que da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor Contigo, qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé Que vení buscando, llorando mi amor, llorando También olvídame vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción que da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña, mi samba para olvidar La música de Franco Tevez, aquí en este estudio Un gran tema de Daniel Toro, que muchos piensan, muchos piensan que es un tema de lo nuevo, porque viste que están mucho en los repertorios de la música folclórica en estos últimos tiempos, pero tiene muchos años Y es de Daniel Toro, una figura emblemática de folclore Padre Facundo, obviamente Padre Facundo A mí es una samba que me apasiona muy mucho El otro día, en el Festival del Humor y la Canción en Brinkman Fue la última samba que hicimos Y bueno, salí a cantar con la gente Ese tema es el que a mí me representa en poder Está linda esa canción Sí, sí, la verdad que una samba muy hermosa Y ahí fue el momento donde me acerqué con la gente Y pude cantarles para ello Es muy sentida la gente grande, perdón Porque la tengo grabada porque mi padre Pero también incorporó a la gente joven Ahora sí, sí Con el Pinto, con un montón de gente que nuevamente la incorporó Bueno, de hecho, esos artistas nuevos o jóvenes Que la incorporó a los festivales Y que ya venía con todo el bagaje de la gente que lo escuchaba Daniel Toro Que lo escuchaba, sí Entonces pasa eso, Camila Coincido plenamente, ¿no? Sí, sí A tu viejo le gustaba Le encantaba Le gusta Esa y Penas y Alegrías del Amor Pero de Mario Álvarez Quiroga Sí, sí Dos canciones que, viste, cuando te quedan grabadas de chica Porque tus padres las repetían y las cantaban y las cantaban Sí, 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 sí ¿Te puedo hacer un poquito nomás de Penas y Alegrías del Amor? Por favor, te voy feliz de acá, sí, es muy linda Mira cómo se me pone la piel Cuando te recuerdo Por la garganta me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Hermas De Mario Álvarez Quiroga Es largo Mario Álvarez Quiroga Y un gran poeta español que es Rafael de León, creo que se llama También Que también tiene Romanza de aquel hijo Mirá vos Ah, Romanza de aquel hijo Con Mario Álvarez Quiroga Es un grande Mario Álvarez Quiroga Sí, sí, la verdad que sí Muy buenas letras Un pasado en los Carabajales Ya hace mucho tiempo Con una etapa solista, obviamente, de muchos años Sí Bueno, así que en esto de los proyectos La idea fue meterte al estudio y apareció esta banda también Es decir que es como con doble expectativa Porque fuiste para grabar y te apareció esta banda como para salir a tocar Sí, sí Y es algo muy lindo porque es mi sueño Es mi sueño poder formar parte de una banda Y que todos tiren para el mismo lado Que es muy importante eso también Sí Y son excelentes personas como dije antes Yo tuve una banda en el año 2018 2019 Con todos los músicos de San Francisco Yo agarraba los martes que ensayábamos Y me iba para San Francisco Tenía todos los músicos de allá Claro Pero ya llegó un momento que ya nos hartamos de viajar con mi viejo Sí, eso es complicado Sí, sí Es muy difícil Estaban todos los músicos allá Batería, bajo, teclado Teníamos todo también, viste Pero era eso Yo llegaba a 4 de la mañana Claro, claro Y yo al otro día trabajaba Así que se complicaba un poquito Era inviable Y esto de... Bueno, ya en torno a lo que estás presentando en el escenario ¿Es la base de lo que vas a llevar a la grabación? ¿O hay algunos temas que te los guardás como para llevar directamente al estudio? No, sí, hay temas que vamos a renovar Temas a lo mejor que nadie los conozca De los años 90, 80 Bien Y los vamos a incorporar a nuestro estilo Esa es la idea que tenemos en mente ¿Y ahí es como que la banda tiene algún director? Diego, por ejemplo ¿O directamente ya es un cúmulo de ideas que se plasman y salen? Tiramos todas las ideas al centro de la mesa y opinamos Opinamos todo Tener una banda también hay que controlar el tiempo Controlar Vos le vas a un escenario y metes energía Y a lo mejor en la guitarra te apurás O cosas así Claro Esas cosas hay que corregirlas Detalles Detalles que son cosas mínimas Pero hay que corregirlas No es lo mismo, como les decía antes Ir con una guitarra y un bombo Claro Que bueno... Y sabés que vos marcás el pulso Marcás vos el tiempo Marcás el ritmo, la impronta y cómo querés hacerlo Ahora ya... Bueno, la banda digamos ya es un todo Sí, sí, es todo junto Hacen de cuenta que arriba somos uno Y bueno, lo importante es ir agarrando nuestro estilo, por supuesto Y poder hacer que a la gente le guste, que la gente se divierta Es más, tenemos pensamientos muy buenos Que ya para el próximo show ya empezamos a meter todo ese espectáculo Pegar un buen ando musical parece Sí, la verdad que sí Bueno, estamos con mucho entusiasmo y estamos muy felices también Qué bueno De que la gente confíe Sí Nosotros tenemos sonido también Yo soy sonidista Hace un mes, un mes y medio Me llegó un sistema Sistema Lanaray Tres por lado Claro Podemos hacer cualquier tipo de evento Esta noche por ejemplo estamos en el Club Abuelos Una noche diferente junto a José Voy a estar llevando mi sonido Y vamos a estar poniendo toda la puesta en escena de la noche digamos Sí Para que la gente la pase realmente muy bien Sí, esto es como el ideal del músico, ¿no? Sí Por ejemplo, viste que Lito Vitale tiene toda la parafernalia No, yo me pongo mi sonido, yo lo controlo acá Sí, bueno, no le está dando de comer al ingeniero de sonido Pero bueno, él se siente seguro así Claro Y es Lito Vitale, o sea, ¿qué le vas a decir? Sí, sí, sí Y yo esta noche traigo a José Mancilla José Mancilla de Porteña Un gran sonidista, gran amigo Él trae todo para que nuestro show salga de la mejor manera Qué bueno El show nuestro, por supuesto, y de toda la gente que está en la noche, ¿no? Exacto, exacto Y de cambio de rumbo, Franco ¿Tenés algunos referentes artistas como Jorge Rojas, puede ser? Y algunos otros más Sí, Jorge Rojas es el que más me gusta, digamos, el estilo que tiene Sí Los músicos Me gusta mucho Horacio Vanegas, folclore santiagueño, Orellana Luca Horacio que sacó dos hijos que no tocan, no tocan muy bien, ¿no? El mono y Chana Tranqui Qué barro, de qué Es increíble Estos santiagueños son, es impresionante Sí, sí, y bueno, ellos tocan consecuencias Claro Ellos tocan consecuencias, que nosotros es la idea de incorporar también en el show La secuencia, por ejemplo, efectos Sí, sí Poner un violín, un ejemplo Claro Pero eso es tocar consecuencias Sí Que es algo, una música también mucho más Tocar consecuencias profesionaliza todo también, ¿no? Sí, 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 sí Y aparte esa gente ha sido siempre transgresora Ya en los 80, un peteco ya con Jacinto Piedra, con toda esa gente Sí, sí, sí Con Faría Gómez, ya aparecían con baterías y todas esas cosas que los miraban como... Sin embargo, es lo que tenemos ahora Claro Y los Carabajal salieron con guitarra eléctrica Claro, claro Con teclado Son vistas de los visionarios, gente que va más allá Totalmente, totalmente Sí, sí, sí Hacemos otra canción, ¿te parece? Hacemos otra canción Vamos a hacer... Una hermosa canción... Eh... Bueno, tengo la remera de acá También... Esa... El homenaje a Don Horacio, el gran marido Sí, vamos a hacer esta hermosa canción dedicada para mi viejo Para toda la gente de Morteros que nos está viendo Nada tengo de ti Y lo tengo todo Y aunque tú no lo sepas Eres tan niña Eres mía hace tiempo Cuando en otoño Se asomaban la puerta De mis jardines Te veía pasar Como una estrella Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo hablarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé Que tú me quieres Alma mía Culpable Soy de haber Llegado tarde Y ahora Que te mueres Por mi muerte Pregunto ¿Qué es la vida Sin tenerte? Yo sé Que aunque lo niegues También sufres La rosa No es feliz Entre las piedras Tus ojos Y tu voz Hecha de llanto Pregúntenme ¿Por qué Tardaste tanto? Amor ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor Amor fue mi callar Por tanto tiempo Amor 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 fue mi sufrir siempre en silencio Y es aun cuando se oyen morir Cuando te pienso Amor 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 jufuemos Al amor apete Mämän Amor Amor Sision Y en una noche duremos de una vez tantas heridas, yo sé que tú me quieres, alma mía, culpable soy de haber llegado tarde, y ahora que te mueres por mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues también sufres, la rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz hecha de llanto, pregúntenme por qué tardase tanto. Amor, amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada, nada tengo de ti, nada tengo de ti.